Lleve sobre el campo, vida linda, llueve en la ciudad, también en mi alma, vida linda, Lleve sobre el campo, vida linda, llueve en la ciudad, también en mi alma, vida linda, Lleve sobre el campo, vida linda, llueve en la ciudad, también en mi alma, vida linda, llueve en la ciudad, Lleve sobre el campo, vida linda, llueve en la ciudad, también en mi alma, vida linda, llueve en la ciudad, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!